Mi hermano, Hélder Dayan Díaz, venga que vamos a cantar, venga Comience compadre, a ver Hola, que tal mis queridos amigos, amantes al folclore vallenato Hélder Dayan Díaz respondió una pregunta que muchas personas querían escuchar Al artista le preguntaron Que pensaba de aquellas personas que decían que él simplemente estaba pegado O pegó, o surgió gracias al deceso, a la desaparición de su hermano Martín Díaz La respuesta de Hélder fue bastante tajante y contundente Así la van a escuchar ustedes de Hélder Dayan Quien dijo que al contrario, que él quería que Martín estuviese vivo Y hasta su papá también, para que él presenciara como dos hijos Se estaban dando duro por ocupar, por pelear el primer puesto Pero mejor que ustedes mismos escuchen lo que dijo Hélder Dayan Tú hubieses querido que yo, hubiera querido que mi hermano estuviera muerto Nunca hermano, eso yo no lo cambio por la fama del mundo Y más como ese hermano me quería a mí Hoy estoy disfrutando del reconocimiento y de la cuestión en el mundo De las mieles del éxito De las mieles del triunfo y todo esto, exactamente Pero yo no hubiera querido que mi hermano muriera A mí me hubiese gustado, sabe, que hasta que mi papá estuviera viendo Que dos hijos de él estaban dándose duro, entre comillas Por ocupar un buen sitio en el vallenato Y una dinastía que él hizo, dejarla muy alto Porque yo te digo una cosa Aparte de esa responsabilidad que tenía Martín Que tengo yo, igual que todos mis hermanos que trabajamos en esto Es muy grande Porque cuando tú te montas una tarima y dices Hijos de Diomedes, ven hijos de Diomedes de atrás Quieren que tú hagas lo mismo que Diomedes Y hay veces que hay seguidores que se molestan Porque tú no haces los ademanes de Diomedes Tú no haces cuestiones, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde yo voy Yo no hubiese querido que mi hermano se muriera Para yo estar donde estoy yo ahora Más bien me hubiese gustado que hoy en día